¡Abrimos, señoras y señores, la Tertulia en este martes 2 de abril del año 2024! Hoy, como es el primer martes del mes, recibimos a la Mesa de Análisis Político. Fernanda Boydi, buen día. Buenos días. Daniel Buquet, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Daniel Chaschetti, ¿qué tal? Muy bien. Y del otro lado, Fito, a pleno cumpleaños, buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Adolfo Garcés, Adolfo Garcés se llama. Adolfo Garcés, sí, señor. Como mi abuelo y mi bisabuelo. Podemos empezar, vamos al primer tema. Cuando faltan tres meses para las elecciones internas del 30 de junio, las encuestas de opinión pública, las principales encuestas, muestran un liderazgo de Yaman Duorzi en la interna de Frente Amplio y de Álvaro Delgado en la del Partido Nacional. Entre los colorados, algunos sondeos marcan mucha paridad entre Robert Silva y Andrés Ojeda, aunque las propias consultoras advierten que la baja intención de voto que exhibe el Partido Colorado lleva a que el margen de error en su interna sea demasiado alto y distorsione los números de las preferencias por un voto precandidato. Pero por otro lado, en la medida en que en las internas el voto no es obligatorio, no resulta fácil determinar la cantidad de personas que efectivamente concurrirá a las urnas el 30 de junio. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, ¿se puede confiar en las encuestas, estimada Fernanda? Sí, pero. Sí, pero. Para poder contestar esta pregunta, yo creo que tenemos que ubicar a las encuestas en lo que son, en lo que pueden hacer y en lo que no pueden hacer. Y para eso me gustaría decir unas cosas sobre lo que yo creo son y no son las encuestas. ¿Qué pasa con las encuestas hacia las internas en Uruguay? ¿Y qué pasa con la comunicación respecto de los resultados de las internas? Porque creo que es en algún punto en la interrelación de estas tres cosas donde se arma el lío con las encuestas. Primero, las encuestas son una foto, no son un pronóstico. El pronóstico lo hacemos los analistas en función de lo que sabemos, de otras fuentes de información, de otros datos de las encuestas que van más allá de la intención de voto que se arregla. Pero es una foto de un momento, no es un pronóstico. Nos hemos acostumbrado en el tratamiento periodístico, de la comunicación, de los analistas, de los propios políticos, a tratarlo como un pronóstico, pero no lo es. Porque además las encuestas relevan intenciones. En este caso, esa intención de voto no relevan el comportamiento. El comportamiento es el que pasa el día de la elección. Y en particular, en Uruguay, ninguna encuesta mide las fuerzas externas, pero para las elecciones internas en Uruguay la encuesta no te mide qué pasa con el factor que viene y moviliza, que es externo al individuo. El individuo puede tener más o menos ganas de ir a votar. Puede estar más o menos convencido de que va a votar. Puede tener más o menos simpatías a un político. Pero hay un factor externo que impacta, que es la movilización de los partidos, que no sabes qué tanto, digamos, que no lo mide la encuesta. Entonces, las encuestas miden actitudes ciudadanas en un momento dado. Eso es lo primero. Eso vale para toda encuesta. Desde qué jabón vas a comprar o cuántas bebidas colas te tomarías, hasta cualquier otra cosa que, digamos, releva intenciones y no necesariamente comportamientos. Las encuestas también relevan comportamientos pasados. De hecho, el voto pasado es una de las variables que se toma para ajustar qué tan cerca le están dando las encuestas en las predicciones o en la pretendida predicción. Eso por un lado. Las encuestas para las elecciones internas son especialmente problemáticas en Uruguay. ¿Por qué? Porque las internas son obligatorias para los partidos, pero voluntarias para los ciudadanos. Esto ya lo sabemos. Son simultáneas para todos los partidos y son con voto a patrón abierto. Es decir, cualquiera puede votar en la interna de cualquier partido. No tenés que estar afiliado, no tenés que tener simpatía, no nada. Como el voto es voluntario, además, no pasa nada si no vas a votar. Entonces, todo eso se arma en un combo bastante complejo para poder estimar quiénes van a votar, qué pasa si van más, si van menos, porque los perfiles de los que van a votar son distintos de los que no van a votar. Los incentivos son distintos. De hecho, las propias encuestas, o la publicación de los resultados de las encuestas, cambia la estructura de los incentivos. Las internas más competitivas suelen ser más atractivas para los votantes. Entonces, Walter Lippmann, uno de los grandes estudiosos de la opinión pública, decía, bueno, uno de los cambios más importantes en la opinión pública fue la emergencia del concepto de opinión pública, porque hoy sabemos lo que piensa la mayoría de los ciudadanos, y eso puede impactar el modo en que nos vinculamos con ciertos temas o en que actuamos. Y por último, la comunicación. O sea, presentamos los resultados de las encuestas a veces como carrera de caballos, se dice, ¿no? Y en esto me parece que somos todos más o menos culpables. Me parece que no es un tema de los periodistas, creo que es un tema de los analistas. Es difícil transmitir a veces, en poco tiempo, o en un titular, o en un minuto, la complejidad de lo que hay atrás y todas las cualificaciones y todos los paraguas, o sombrillas, o gaseos, o carpas que hay que abrir para tratar de entender esto. Y yo... Y además ha pasado que, bueno, que ha habido en el mundo, también en Uruguay, algunos gurús, si se quiere, que han vaticinado, han cobrado relevancia a Fito, vos has escrito sobre esto, le ha dado relevancia al gremio. Por favor. Entonces, eso complejiza un poco más las cosas. Y a las encuestas les va bastante mejor cuando intentan predecir o cuando presentan pronósticos de fin, digamos, o cuando presentan escenarios, el último escenario para la elección, para elecciones obligatorias que para elecciones de voto voluntario. Y mucho mejor aún cuando hay dos opciones que cuando hay más opciones en juego. Y eso tiene que ver con la estadística que hay atrás. Tengo algunas cosas más para decir, pero me voy a callar ahora para darle lugar a los colegas. Bueno, dejó armada una buena estructura para la conversación que viene a continuación. Una cantidad de puntos y tiene más. ¿Quién sigue? Si querés, yo voy a hacer un comentario sobre la carrera de caballos, ya que además fue mencionada por uno de los candidatos con respecto a otro tema, haciendo una analogía entre la competencia electoral y las carreras de caballos. Hay un aspecto de las encuestas en general que, como dice Fernanda, cada una de ellas son una especie de foto de ese momento o de ese breve periodo. En realidad no es un día, sino que es una semana o dos en los que se hace el trabajo de campo. Y entonces es el estado de la opinión en ese momento. Pero ocurre que, sobre todo con estas encuestas, ¿no? de intención de voto en periodos electorales, se hacen muchas encuestas una a continuación de la otra. La misma empresa que publica todos los meses, pero además cinco empresas, por decir algo, que publican todas todos los meses, ¿no? En este aspecto además, como otros, ¿no? Como la aprobación del gobierno, algunas otras, son variables muy estándar de opinión pública, de estudios de opinión pública, básicamente con métodos similares o por lo menos criterios que intentan ser equivalentes, digamos, es decir, intentan medir lo mismo, vamos a decirlo de esta manera. Y entonces una cosa que se puede observar, siguiendo la encuesta de una empresa a lo largo del tiempo, pero sobre todo, o si querés, de manera más afinada, siguiendo todas las encuestas a lo largo del tiempo, en realidad podés ver una película, ¿no? O algo parecido a una película. Y esto es interesante, sobre todo en las internas, me parece. Es decir, puede ser también sobre la intención de voto por partido aún antes de las internas, pero en las internas, porque después de las internas queda poco tiempo para la elección nacional. Hay poca película para desarrollar, ¿no? Pero las encuestas de intención de voto interno tienen, no sé, más de un año o tal vez un año con los nombres ya bastante cerca de los nombres finales. Hay muchas encuestas y entonces se pueden apreciar algunos movimientos y esto lleva también a que tenga algún sentido eso de que va segundo. Vamos segundo o vamos primeros. Porque una cosa es está primero. Bueno, esa es la foto. Ahora, viene primero, ya no es una foto, es una película. Es decir, en una secuencia de mediciones de muchas encuestas siempre te da primero. El margen de error de una encuesta efectivamente para la interna de un partido es alto, para la interna de un partido chico es más alto, pero una secuencia de muchas encuestas que muestran posiciones estables tienen mucho menos márgenes de error. Y por eso en general las encuestas no se han equivocado en la mayoría de los casos incluso en las propias internas por lo menos en los ganadores o en el orden de los candidatos. Pero hay casos interesantes, ¿no? Yo estaba mirando ahí un poquito encuestas del periodo electoral anterior. Las encuestas sobre el partido colorado justamente una de las problemáticas, ya era problemática en aquel momento, era el tercer partido por lo menos, en ese momento era el tercero. Bueno, Sanguinetti venía primero, venía primero. ¿Qué quiere decir? Si vos mirás en Wikipedia, en casi todos los países, Wikipedia tiene artículos con una cantidad de encuestas, entonces si mirás la interna colorada del periodo anterior, Sanguinetti, 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 Talvi, Sanguinetti, Sanguinetti, Talvi, Sanguinetti, Talvi, Sanguinetti, Talvi, 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 Pasó algo, es decir, hubo un movimiento que en aquel caso alguna encuesta logró detectar o las encuestas lograron detectar a pesar de que todas, las que dieron incluso a Talvi ganador, lo dieron ganador por poco, por cinco puntos, por decir algo, Talvi ganó por un margen muy apreciable. Entonces, otro caso, Andrade empezó a medirse y medía muy poquito y luego creció Andrade. En algunas encuestas, por ejemplo, Vergara apareció adelante de Andrade. Entonces, es muy importante tomar en cuenta porque, ¿qué pasa? Las empresas, y con esto cierro, cuando presentan una encuesta hablan de su encuesta. Esto es un problema comercial. Son empresas privadas, hablan de su encuesta, en todo caso muestran una serie de su encuesta y jamás se refieren a ninguna otra encuesta. Nosotros que somos analistas, lo que tenemos que hacer es medir y analizar todas las encuestas. Y, a través de un análisis, en una secuencia temporal, con muchas empresas, con muchas encuestas, podemos sacar conclusiones que no necesariamente son terminantes. En algún caso serán terminantes, como en el caso del Partido Nacional. En otro caso, sabemos entre quiénes está, como en el caso del Frente Amplio. Y en otro caso, tenemos más incertidumbre, como en el caso del Partido Colorado. Señor Chaschetti, cuénteme. ¿Cuándo usé el programa ahora? A veces compartimos, a veces con Cotelo. Es el bono cumpleañero. Es el regalo de cumpleaños. No, es muy interesante lo que se dice acá. Yo he pensado un poco en la responsabilidad de los encuestadores, ¿no? Porque la semana pasada ocurrió algo que para mí es muy importante que nunca lo había visto. que una empresa reconozca públicamente que no puede medir algo. Yo nunca lo había visto. Lo hizo Cifra, lo hizo Mariana Pomies y la verdad que me saco el sombrero porque la verdad que eso está indicando una buena praxis. porque porque de verdad es muy difícil medir ciertas cosas. Si hago una encuesta de mil casos y el partido colorado tiene siete por ciento eso indica que yo encontré setenta colorados. Pero si además la gente que me responde seis de cada diez me están diciendo que van a ir a votar entonces esos setenta colorados hay que tomar el sesenta por ciento. O sea cuatro. Cuarenta y dos. Cuarenta. Deberíamos mirar esos cuarenta cómo se distribuyen los ocho candidatos entre los cuarenta. Entonces son muestras muy pequeñitas. Entonces publicar datos sobre la interna del partido colorado es casi un suicidio para mí. Y esto tiene consecuencias. sobre el día a día porque hubo otra empresa creo que fue Equipos que publicó los datos y que colocó Ogeda primero con veinticinco por ciento y luego venía un segundo con veinticuatro y otro con veintitrés. Estamos hablando de... Pero la encuesta de Equipos a diferencia de la descifra es no es a uruguayos en el área de votar eso lo aclaran en la muestra y eso creo que han mejorado muchísimo las encuestas uruguayas en eso últimamente tal vez haya la labor de la Cámara que las nuclea en eso o acuerdos. La encuesta de Equipos es a personas o sea el universo que reporta Equipos son personas que se sienten cercanas o muy cercanas a los partidos políticos. Igual tiene 180 casos para el partido colorado. Pero el problema porque la encuesta es un instrumento para medir el clima las orientaciones las inclinaciones electorales la simpatía como le llama Suaznavar pero ¿qué ocurre? Que esto genera consecuencias porque luego vino una andanada de notas periodísticas de entrevistas a Ojeda y se instaló la idea de que Ojeda viene creciendo ¿no? Entonces francamente para mí me parece que ahí hay un problema de responsabilidad porque no sabemos si Ojeda viene primero no sabemos si Ojeda viene creciendo no sabemos no sabemos tenemos que declararnos ignorantes frente a este problema de cómo está la interna del partido colorado a mí me interesa más ver qué dicen los candidatos tomar en cuenta otros factores por ejemplo el territorial ¿no? Hay un candidato como Tabaré Viera que tiene atado a Coitinho en Salto donde el voto territorial en Rivera y Salto es un piso muy importante ¿no? después ¿dónde más vota bien el partido colorado? Canelores y Montevideo bueno hay que ver qué pasa probablemente en Canelores y Montevideo Ciudadanos de Robert Silva le vaya muy bien entonces hay que empezar a mirar otros factores porque las encuestas en el caso del partido colorado no nos están proveyendo de buena información ¿no? Entonces mi reflexión va por el lado de la responsabilidad ¿de qué hacemos con esos datos? no solamente los datos tienen márgenes de error muy grandes sino que también cuando lo cortamos por los que nos dicen que van a ir a votar todo eso se amplifica y es un riesgo muy grande entonces para mi gusto sabemos muy poco me gusta mucho la interpretación que hace Daniel de intentar juntar muchísimas encuestas eso lo hicimos hace 5 años eso se llama meta análisis se pueden tirar regresiones con los datos y bueno podemos tener tendencias bastante claras sobre todo en la competencia entre partidos en las internas es un poco más difícil porque necesitaríamos muchas más mediciones de las que efectivamente tenemos o que están disponibles en medios abiertos en medios de comunicación porque también es lo otro hay encuestas que no las conocemos que son privadas y que los políticos como son bastante infantiles muchas veces las filtran al periodismo cuando les va bien y las entierran Six Feet Under cuando les va mal con el problema de que además en esas filtraciones generalmente no se incluyen los detalles técnicos la ficha técnica de esa encuesta entonces lo que circulan a partir de esa filtración de un sector o de un partido o de un candidato es una información son unos números delicadísimos ¿no? delicadísimos para manejar si no en realidad tengo poco para decir sobre esto hicimos encuestas hace 20 años atrás con Daniel Chaschetti en Grupo Radar Buquet hizo encuestas con Factum hace tiempo nos echaron del país ¿te acordás? sí tuvimos algunos aciertos importantes y otros errores porque hacer encuestas es extraordinariamente difícil y entonces la verdad que mi mi respeto y mi admiración por la gente que trabaja en el mundo de la opinión pública porque si algo aprendimos sobre la marcha fue todo lo que bueno todo lo que se puede aprender de la opinión pública y también todos los errores que son es una lista larga de errores que se pueden cometer cuando uno trabaja en este con este instrumento con esta herramienta que es fascinante ¿no? yo espero yo espero que a los a los colegas que están haciendo opinión pública les vaya muy bien este año pero me parece que es una elección extraordinariamente difícil ¿no? la primaria de los partidos la primaria del frente por todo lo que se dijo acá extraordinariamente difícil yo el año pasado cuando escuchaba todo el tiempo decir orsi 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 decía pero nos estamos obligando un pequeño detalle que es todo lo que explicaban ustedes empezó Fernanda con este argumento que es che el tema es quiénes van a ir a votar y el tema es cómo se hace para llegarle al corazón de los frenteamplistas y yo me sigo haciendo la misma pregunta es extraordinariamente difícil la primaria del frente pronosticarla y no hay que tomar en cuenta como decían ustedes solamente las encuestas es un elemento más la de los blancos ¿no? hace tiempo que vamos vislumbrando un favoritismo claro concuerdo con ustedes que la del partido colorado es abiertísima ¿no? es absolutamente misteriosa hay razones para pensar que a Ojeda le puede ir bien hay razones para pensar que Tabaré viera como decías vos Daniel Chaschetti dado los apoyos que logró Robert Silva los tiene Ojeda los viene construyendo hay que ver qué pasa con Guzmende en fin no sé hay miles de preguntas y bueno me preocupa que los colegas que hacen opinión pública no vayan a patinar yo ojalá que espero que se las ingenien para tomar pocos riesgos con esto y sobre todo también como se decía acá como las interpretamos ¿no? como somos todos cautelosos en el uso de la información de las encuestas porque y este es mi segundo punto voy a ir rápido que lo mencionaba Fernanda lo que hemos estudiado la historia de la ciencia política todo lo que estamos acá entre otros sabemos lo importante que es la opinión pública los trabajos de opinión pública para el prestigio de la profesión es muy importante ¿no? la ciencia política no habría despegado como despegó en los 90 sin los los Bottinelli sin los César Aguiar sin los Agustín Canzani sin los Sordo González ¿no? este me estoy olvidando de quién más bueno este de los de los prohombres ¿no? de los que construyeron esta la imagen pública de Herrera para que no sean todos prohombres muy bien prohombres y una promujer gracias Buquesa voy a contar Tulia exacto sí mucha gente ¿no? el prestigio de la ciencia política que yo creo que lo tiene en parte obedece a eso ¿no? al laburo super profesional de mucha gente así que bueno eso ojalá haya haya muchos más aciertos que errores y todos manejemos las encuestas con precaución desde la audiencia aparecen comentarios y preguntas capaz que alguna de estas dudas es elemental pero ya que estamos la planteamos Fernando quiere saber ¿por qué no se hacen muestras más grandes? ¿por qué no se hacen muestras de 5.000 personas concretamente? Plata Fernando vos la vos la ponés es carísimo claro es muy caro hacer encuestas en Uruguay pero está bien pero por ejemplo ¿se puede recurrir a otras estrategias más baratas ¿no? es decir se puede construir muestras de 5.000 10.000 casos online ¿no? asumiendo el sesgo que tiene que cada vez es menor ¿no? porque a medida que se universaliza el uso de redes y de internet ¿están explorando eso? todas las encostadoras en España en España se utiliza mucho para medir la intención de voto y las muestras son de 20.000 casos para arriba eso es menos costoso pero llamar por teléfono o hacer cara a cara es carísimo y tiene sus sesgos y tiene sus sesgos acá entramos en otro tema que es la evolución que ha tenido la tecnología de las encuestas ¿no? cuando ustedes hacían encuestas con radar claro toda la polémica acerca si estaba bien o mal usar encuestas telefónicas hace 20 años hacíamos telefónica y con panel y nos mataban primero me acuerdo de columnas de César Aguiar y Oscar Bottinelli matándonos y ahora bueno todos hacen por teléfono originalmente eran todas presenciales ¿no? originalmente eran todas presenciales en un momento todas van a ser por internet en un momento van a llegar a ser todas por internet hubo una primera etapa de interrogatorio presencial con formuleo ¿cómo decías? en papel el límite de las encuestas diarias no lo daba la jornada del día sino la cantidad de cuestionario que podía cargar en la mochila bueno esa fue una época ¿no? ¿cuándo? años 80 y hasta los 2000 hasta los 2000 después apareció el teléfono se introdujo el teléfono se introdujo el teléfono que además el teléfono te permite un control de calidad espectacular vos sabes a dónde va el encuestador cuánto dura la entrevista si hace el ruteo que tiene que hacer tuve el teléfono fijo la llamada el teléfono fijo después el teléfono celular y después las capi que tenés un encuestador presencial que recoge en un dispositivo electrónico bueno y después las redes sociales y otros mecanismos digitales es interesante porque esto también se estudia ¿no? hay un artículo muy reciente de Noam Lupu lo conozco no sé si es el jefe de Fernanda y Wolski creo que es el coautor del año 22 sí Adam Wolski trabajaban los dos en la pop ellos publicaron en el 22 una especie de review con datos sobre América o sea un review de la literatura sobre sesgos en las encuestas según los métodos y aún ahí por ejemplo la encuesta telefónica que es cierto el celular cambió radicalmente porque la discusión de los años 90 era con los fijos el celular cambió radicalmente la tecnología ahora los sesgos por ejemplo para la respuesta deseable la respuesta la pregunta es si vas a ir a votar a la interna hay una respuesta deseable lo que es bueno entonces se sobreestima la concurrencia a votar comparando teléfono con cara a cara el cara a cara es insuperable y las encuestas online hasta el año 22 seguían generando unos sesgos en Uruguay brutal no en América Latina pero en todo el mundo porque ellos hacen un review y básicamente encuentran que pasa lo mismo en América Latina que en el mundo desarrollado con algunas variantes como que en algún caso en las escalas por ejemplo en el mundo desarrollado se sesga hacia el extremo positivo se polariza claro y en América Latina se sesga hacia el extremo negativo pero esos sesgos existen por eso a ver de las encuestas tomar el dato de cuánta gente va a ir a votar a las internas olvídalo entre otras cosas porque son telefónicas o la gran mayoría son telefónicas es difícil como para redondear un poco muchas cosas pueden salir más en una encuesta como bien decía como bien decía Fito sin ninguna intencionalidad pero creo que las encuestadoras han ido como tomando notas ha sido un aprendizaje hace relativamente poco que hacemos encuestas para elecciones internas hay poca experiencia comparada también es verdad y en línea con lo que con lo que decía Daniel Chaschetti la información que se hace pública no es toda la información de la que se dispone la información que se hace pública es la información que compran los medios o que las encuestas que las encuestas están dispuestas a ser públicas también es verdad cuando te dan una cifra las encuestadoras tienen unos grados de certeza que nosotros desconocemos porque eso condice con otras variables que pueden venir de otras encuestas o pueden venir de grupos de discusión que pueden venir de encuestas en redes que pueden venir de otras metodologías lo cierto es que yo veo que cada vez son más cautelosas sobre todo en la ficha técnica y en la presentación de resultados bueno el extremo fue cifra diciendo no vamos a presentar datos para el partido colorado pero si vos vas a la encuesta de Factum el disclaimer es casi más largo que el análisis en la página web de Factum y ellos presentan inclinación política actual y no estamos ponderando no estamos considerando si la gente va a ir a votar o no casi todas las encuestadoras lo que reportan es candidato preferido para presidente entre los que prefieren a ese partido para gobernar el país menos equipos que lo hace entre personas que se sienten cercanas o muy cercanas a ese partido entonces todas estas cualificaciones son importantes porque si bien todas van rumbeadas no es exactamente la misma pregunta ni exactamente el mismo universo no son necesariamente comparables y ninguna está preguntando bueno creo que es opción si una de las encuestadoras preguntaba cifra te presenta tres escenarios la espontánea entre los que se identifican con el partido o que quieren que ese partido sea el próximo gobierno la cerrada es que cuando le dan el combo cerrado de opciones y después entre los que van a votar en la interna pero las otras encuestadoras exacto los seguros o probables votantes cifra da esos tres niveles esos tres escenarios y confieso ahora me coloco yo en periodista que cuando tengo que informar a propósito de la encuesta de cifra me pregunto como hago porque al oyente le vamos a dar toda esa serie de números con cada una de las puntualizaciones como se hace es muy complejo entiendo la precaución de la consultora de acuerdo pero y después como se informa sobre eso bueno pero además si vos vas al fondo el fondo el fondo el último renglón de la ficha técnica por ejemplo la de equipos te muestra el margen de error para cada partido te muestra la cantidad de casos que corresponden a cada partido y el margen de error para el frente amplio es 4 con 2 para el partido nacional es 5 con 0 para el particular es 7 con 3 no hay forma que no se superpongan todo con todo los márgenes de error o sea todos podrían tener exactamente el mismo guarismo de intención de voto ahí la comunicación es especialmente relevante ahora capaz que hay que hacer lecturas más sofisticadas y en los medios de comunicación es más difícil porque el ejercicio que hace cifra de comparar sobre todo la respuesta con la lista de candidatos o sea no la espontánea sino entre estos candidatos entre todos los simpatizantes simpatizantes bueno simpatizantes no posibles votantes de ese partido y luego entre los posibles votantes que dicen que seguro van a ir a votar a la interna no te genera ningún pronóstico y vos decís ¿cuál dato doy? no des ninguno en los dos en el caso del frente amplio por ejemplo Orsi está primero en los dos ahora ¿qué puede ser lo interesante? puede ser interesante que entre la medición general y la que es solo entre los que dicen que van a ir a votar a la interna se achica la diferencia esa diferencia no lo interesante es mirá Orsi va primero pero tal vez entre los que voten en la interna Carolina Cosa esté mejor que entre el general no mejor que Orsi pero se acerque a Orsi entre los que van a ir a votar es una pista claro pasa de 20 a 10 puntos a 11 puntos por eso se acerca entonces bueno eso es una pista yo creo que el estimador no es válido en el sentido de este porcentaje yo estimo que este porcentaje va a obtener Orsi o va a obtener Cosa pero si ¿cuál es la diferencia? porque acá hay un aspecto clave que también se puede razonar por otros lados y es ¿quiénes van a votar a la interna? Ojeda uno se puede preguntar bueno pero la interna es de aparato ¿qué aparato tiene Ojeda? yo en realidad soy bastante ignorante no sé ¿qué tiene en todo el país? algo debe tener ahora yo me enteré que Elsa Capillera que era de Cabildo Abierto se pasó a la fila de Ojeda y yo digo pero ninguno de los dos es bobo ¿no? ni boba por algo pasó esto a Elsa Capillera que tiene un montón de votos la lista más votada de Cabildo Abierto se fue con Ojeda no se fue con Silva no se fue con con Tabaré Viera esto no sé por qué se fue al partido de Colorado en fin pero Ojeda aceptó a Elsa Capillera de hecho hasta la proclamó como posible candidata a intendente de Montevideo bueno ahí hay un aparatito ¿no? un pequeño aparatito montevideano tiene algo así en Canelones o en otros barrios de Montevideo o en departamentos no lo sé carteles en la interbañaria tiene porque es lo que yo conozco en Tacuarembó se quedó con la lista la vieja lista de los Montaner que es muy importante es la más importante bueno ha sido la más importante del vallismo en Tacuarembó en fin lo que quiero decir tenemos que pensar va a llevar gente ¿y cuánto voto de opinión hay ahí? porque acá pueden pasar dos cosas el partido Colorado en la interna pasada votó muy bien para su magro desempeño posterior para mí y ese votor muy bien 185 mil votos no muy bien para ser el partido del Colorado estuvo a 70 mil votos del frente amplio bueno ¿qué te parece? fue tremendo para mí eso es Talvi porque en paralelo Talvi se vio crecer en las encuestas entonces ahora va a generar para mí Ojeda es lo más Talvi que tiene el partido Colorado hoy como figura no como atractivo ni siquiera estoy diciendo que sea parecido en algún sentido más sustantivo entonces va a traer es la novedad va a traer gente de opinión además del aparato va a mover gente que del otro lado del frente amplio está recontra preocupado votó muy mal en la elección anterior ahora está haciendo como una gran campaña y una gran apuesta a crecer esa votación bueno capaz que Carolina Cosa no le conviene no quédate tranquilo que vengan los que quieran que vengan los militantes porque ahí Carolina Cosa parece tener mejor desempeño que entre un público más general ¿quiénes van a ir a votar? ¿van a ir a votar a su candidato preferido? ¿o van a ir a votar al candidato que mejora la chance del partido para ganar la elección? ¿y el voto estratégico? o van a ir a votar a la interna de otro partido para que salga un mal candidato en otro partido de eso siempre se habló ¿no? del famoso ¿no? un voto que cruza el voto estratégico sabemos poco y nada de eso hay alguna medición expós que ha hecho Nacho creo poquita cosa es ínfimo ínfimo y se debe anular entre sí además según Nacho es ínfimo y eso lo ha estudiado pero pero bueno en realidad es un poco así este el público que va a ir a votar tiene un sesgo respecto al público en general y ese sesgo es determinante para la competencia dentro del frente amplio perdón y para uruguayizar más la cosa todavía algo que ya sabíamos y que lo agrega Factum creo en su ficha es esto sucede las internas son el primer fin de semana vacaciones de julio y cae en plena Copa América entre dos partidos de Uruguay miren miren de los muchos mensajes que llegan de la audiencia el hijo este de Juan que pregunta otra vez un viejo vicio se habla de la herramienta encuesta sin embargo lo que importa es hablar de la elección en ella se empieza a definir el destino del país entiendo por dónde va el oyente o creo entender por dónde va ¿no? nos corrimos a un costado no estamos hablando acá de la elección interna estamos hablando de las encuestas lo que pasa que claro las encuestas forman parte de la discusión forman parte de la información estamos todos los días inmersos en ella ¿no? y hay electores que toman decisiones sobre la base de lo que publican las encuestadoras ¿no Fernanda? electores candidatos donantes donantes medios de comunicación son demasiado importantes como para dejarlas afuera del análisis sí, sí creo que esta charla esta discusión entre ustedes hoy aportó me parece que aportó mucho para que el oyente se sitúe frente a las encuestas seguramente también nos aportó a nosotros los periodistas a la hora de manejarlas a la hora de resumirlas y comunicarlas ¿no?